Yo ni los conozco, al menos este actor, es hasta ahora que empezó a hablarse, que tengo un mes o dos meses que sé de él, entonces, como yo ando en otras cosas también, no sé, pero no creo que la gente sepa quién es, o sea, son sectores los que… el otro día preguntaba yo, ¿cuántos interactúan en Twitter en México? Y creo que la cifra… a ver, para que tengamos una idea de lo que es la comunicación, porque a veces pensamos que debe de… ¿cuánto? 2.4 millones activos, 4 millones de cuentas y 2.4 activos. Para un país con 80, 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años, entonces, todo esto es importante porque a veces se cree que lo que está ahí ya es la opinión general, pues es una información que todos tenemos, no miento, supe de este señor hace menos de dos meses y soy el presidente de México y no me vayan a decir que es que yo ando en la luna, no.